Yo quiero que me lleven a Buena Vista Yo quiero que me lleven a Buena Vista Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buena Vista Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buena Vista A mirar el social club junto a todos sus artistas Yo quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Yo quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista El barrio de Buena Vista ya tiene fama mundial El barrio de Buena Vista ya tiene fama mundial Pasando Quinta Avenida Allí lo vas a encontrar, te lo digo Yo quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Si tú visitas La Habana Tú vendrás a Buena Vista Si tú visitas La Habana Tú vendrás a Buena Vista Que queda allá en Miramar Cruzando por la autopista Yo quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Yo quiero que me lleven a Buena Vista Ay, a Buena Vista Que me lleven mi negra A Buena Vista Que me lleven a bailar A Buena Vista Te lo digo mamita A Buena Vista que me digas, a buena vista